tenemos un invitado el día de hoy amén en el cual él nos va a seguir deleitando con sus alabanzas amén vamos a llamarlo el hermano carlos núñez con nosotros abramos nuestro corazón para que el señor nos ministre amén con sus alabanzas gloria a dios gloria a dios es un gozo esta noche estar en esta gran fiesta cuántos saben que esto es una gran fiesta esto no es como una boda cuando usted va a los 15 años a una comida una cena esto es algo más que eso es una celebración puede ser la última amén no dijeron amén verdad porque nadie se quiere morir pero puede ser la última dígale al que está al lado tuyo puede ser la última y no te gozaste dígale amén que tremendo es eso va y dios me lo dio así rapidito esta esta noche puede ser la última por eso cada día que usted venga a la casa de dios gozate deleítate dice la escritura deleítate en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón a veces no nos deleitamos porque traemos muchas cargas y luego en la iglesia traemos hasta las responsabilidades que tenemos en casa en el negocio en el trabajo cuando sabemos que hoy nos ocupamos en el negocio de quien del rey del señor amén este es el negocio del señor aquí olvídese de las de los totones olvídese del pollo olvídese de la carne olvídese de los tacos de los tacos a la mexicana nosotros allá hay un taco que le gusta mucho a los mexicanos que son los tacos al pastor amén yo sé que muchos también aquí se han echado muchos tacos al pastor aunque no me lo digan han puesto ahí al pastor verdad en tacos y se lo ha comido si o no sea sincero ya que no está esta noche usted aproveche pero la verdad que es una es una gran bendición la vez pasada hace cuatro años que estuve aquí en new york iba a estar con ustedes lamentablemente la agenda de esta iglesia es muy saturada yo sé que todos los cantantes todos los ministros quieren estar con ustedes y de verdad que es yo creo que es una iglesia muy bendecida cuando hay una iglesia que todo mundo quiere visitar visitar es porque hay algo así que yo agradezco agradezco mucho al pastor sobre todo verdad pues su disposición para recibirnos a través de la vida de mi hermano Hilario que siempre digo en esta ciudad es una bendición él es un hombre de Dios un pastor también que Dios lo llamó y yo digo que es el es el pastor mil usos porque aparte de que maneja sin una pierna imagínense andar con una persona que maneja con una sola pierna hay que encomendarse a Dios como 100 veces cuando uno se sube al auto pero de verdad es un buen chofer aparte de eso nos ha ayudado mucho en esta ciudad para viajar para estar movernos con con diferentes pastores y diferentes iglesias tenemos ya 15 días en esta ciudad nos falta una semana y regresaremos a México estamos vestidos así porque este es mi vestimenta mexicana si alguien no conoce el charro mexicano pues esto es parte de esto el traje se se ve bonito pero bueno el mono quien sabe pero bueno pero esto es parte de mi traje típico mexicano traigo el sombrero el sombrero allí está lo ocupo cuando canto solamente la canción ranchera le llamamos nosotros normalmente usamos una pistola pero esta vez no se preocupe no la traje amén esto es para que se le quite la preocupación lo usamos cuando hay iglesias que se duermen en los cultos la gente que se duerme en las predicaciones las usamos pero yo sé que aquí así como empezaron con gozo con ayudamiento nadie se va a dormir todos nos vamos a gozar nos pasó nos pasó algo curioso llegando estábamos probando el audio y el aparatito que traíamos donde venían todos los mariachis se nos quemó el ipod el famoso ipod no se lo recomiendo se queman muy fácil entonces gracias a dios por los celulares ahí traía yo una música también y pues vamos a cantar con un celular amén solo que lo vamos a hacer de esta manera porque el cable también nos nos falló y ahora sí que todo nos falló esta noche yo creo que dios va a hacer algo bonito aquí amén si se quemó el aparato pues ni modos amén dios va a decirle a alguien aquí cómprale otro al charro mexicano gloria a dios amén vamos a cantar unos temas que dios nos ha regalado déjenme checar un poquito la pista por favor para que todo salga bien en esta bonita bonita noche esta es una noche hermosa una noche de gozo una noche donde vamos a gozarnos a deleitarnos en el señor vamos a pedirle ahí al al hermano que nos ayude con con la música gloria a dios yo le pongo aquí volumen después con él ya hay más volumen creo que ahí está bien el mariachi gloria a dios no yo pensé que no iba a funcionar de verdad que estaba un poquito decepcionado con ese aparato porque trae como mil cantos yo dije por lo menos unas ochocientas que cante hoy está bien amén pero den gracias a dios que se quemó porque vamos a salir no más temprano hoy amén esa trae como si no más amén hoy nos vamos a gozar vamos a cantar un canto que se llama un día a la vez algo conocido para que usted se goce quien no se acuerda de un día a la vez se acuerda de este tema un día a la vez amén lo vamos a cantar pero quiero que hoy se sienta mexicano ok cuánto se van a sentir un ratito nada más de ser mexicano amén no importa si eres de donde son dominicana ecuador venezuela puerto rico de donde sea usted échese un gritito mexicano vamos ahí con ese bonito canto que dice así aleluya ábreme ahí la música mi hermano desde el inicio por favor échale mi hermano gloria a dios ahí está bien donde está el gritito de los mexicanos aleluya goces en el señor aleluya gracias dios necesitado me encuentro señor ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día mi Cristo es lo que pido de ti y es lo que pido de ti dame las fuerzas dame las fuerzas para vivir un día a la vez ayer ya pasó mi Cristo mañana quizás no vendrá más mañana quizás ayúdame hoy ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez donde es el grito de vida goces en el señor mi hermano que esta es la mejor noche que hizo para nosotros gozate, deleítate en el aleluya tu ya viviste entre los hombres tu sabes señor que hoy esta peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo y que mas hay y mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día mi Cristo es lo que pido de ti señor y es lo que pido de ti dame las fuerzas dame las fuerzas dame las fuerzas para vivir un día a la vez el ayer ya pasó ayer ya pasó mi Cristo mañana quizás no vendrá mañana quizás ayúdame hoy ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez amén santo Dios cuantos disfrutan esta noche díganle al que esta al lado tuyo disfrutame amén cuantos vinieron hoy cuantos vinieron hoy con ganas de disfrutarse que triste es cuando uno se muere es cuando uno quiere disfrutar a su hermano no 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 es cuando uno esta en vida cuando te ves con tu hermano gozarte deleitarte que hermoso es cuando yo los vi ofrendar este día son pocas las iglesias que les gusta ofrendar que les gusta dar para el Señor hoy la enseñanza hablaba la hermana que dio la enseñanza no se donde esta ahi esta la hermana dice que ella preocupada por diezmar por ofrendar por el trabajo y Dios es asi Dios se preocupa por nosotros por eso el quiere que nos disfrutemos yo creo que la mejor manera que que David explicaba que que era bueno estar que en armonia amén mirad cuan bueno y cuan delicioso amén que le entienden ustedes delicioso amén que puedes abrazar a tu hermano saludar a tu hermano darle un beso a tu hermano gloria a Dios darle 100 dólares si es posible la lucha amén si o no ya no dijo amén verdad como que eso no entra en lo delicioso no entra en la armonia no entra pero sabe es la mejor manera que nosotros podemos comunicarnos podemos transportarnos esa hermosa bendición de Dios de que al llegar aquí la gente se encuentre con familia la gente se encuentre con el pueblo de Dios la gente se encuentre con los hijos de Dios la gente encuentre otro ambiente otro estilo de vida muy diferente a lo que se ofrece allá afuera ya ofrecen muerte ofertas incluso para muerte pero el camino de Dios es diferente amén por eso si alguien allá en mi tierra decimos si alguien vino medio aguitado o sea desanimado le voy a cantar un tema que se llama ánimo cuando yo diga ánimo le va a decir nada más los de este lado y los de este lado no a ver cuando yo diga ánimo ánimo pero se lo va a decir con ganas mi hermano amén con ganas ánimo gloria al Señor que algo que algo pueda despertar su espíritu hoy aunque sea el mariachi gloria a Dios aleluya si no se ha despertado con nada pues por lo menos hoy el mariachi mexicano lo pueda despertar en el Señor vamos con todo dice donde está ese gritito mexicano que está pasando te estoy mirando como que si como que no ándale hermano sigue adelante no se te acabe el ánimo porque no quieres que te detiene sigue adelante y ánimo ya no más otro brinquito y estaremos con mi Cristo volaremos en las nubes ánimo en las nubes Cristo viene no desmayes te conviene marca el paso compañero ánimo 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 ya no más otro brinquito solamente otro poquito ánimo señores ánimo 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 Ánimo, ánimo, ánimo Ya no más otro brindito, solamente otro poquito Ánimo Amén Ánimo señores que si se puede Gloria a Dios Dale ese aplauso a Cristo mi hermano Bueno Ese espíritu de ánimo debe de contagiarnos cada día Debe de ayudarnos en todo De verdad que Dios es bueno con nosotros ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Yo creo que esta es una buena oportunidad para relacionarnos Buena oportunidad para decirle a alguien Dios está contigo No está solo Ánimo Amén El mundo está lleno de tantas cosas, de tantos pretextos De tanta cobardía Y de tanto espíritu de desánimo ¿Quién no está desanimado allá afuera? Desanimado por el trabajo Desanimado porque no le pagaron bien Desanimado porque su matrimonio no está bien Su familia no está bien Y muchas cosas desanimado por las desgracias que pasa uno en la vida Pero que lindo es tener a Cristo Que lindo es contar con el poder de Dios Le decían a Timoteo Dios no te ha dado espíritu de cobardía Sino de amor y de poder Y de dominio propio A mí me encanta lo que le dijeron a Timoteo Y Dios te dice lo mismo a ti No estás solo Amén No se me achicopale Amén No se sientas solo No se sientas débil Dios está contigo Que ese espíritu de ánimo lo contagie a uno Sabe que eso es lo que la iglesia necesita en estos tiempos La iglesia está pasando por decimos lo mexicano Es una racha muy difícil Muy complicada Donde todo mundo se desanima Porque hemos estado trabajando y como que no vemos avanzar Y si se ha trabajado mucho se ha invertido mucho Como que no vemos crecer Pero Dios todo lo lleva a su paso Él nunca se equivoca Él nunca viene hasta atrás Ni mucho menos va hacia adelante Él va con su pueblo ¿Cuántos se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando caminaban conforme la presencia de Dios se movía Se movía la nube Y ahí iba su pueblo Que lindo ¿verdad? Amén No te salgas de esa nube Porque entonces entra la desconfianza Entra el desánimo Pero cuando caminas bajo la cobertura de Dios Hay fortaleza Hay fuerza Hay fe Hay poder Hay ánimo Y es más por fe Denle un mensaje a su hermano Dígale Te veo con ánimo Aleluya Aunque traiga una cara así de pocos amigos Dígale Te veo con ánimo Gloria al Señor Denle una palabra ahí profética Gloria a Dios Una palabra de fe Amén Sí porque si le decimos Ay hermano ¿Qué tienes? Hermano ¿Qué te pasa? Casi le canta la canción de chiquilla ¿Qué te pasa? ¿Verdad? No pues más Más lo acabas ¿Sí o no? Le has preguntado a alguien ¿Qué tienes hermano? Y empieza a llorar La lloradera ¿Verdad? ¿Qué tienes hermano? ¿Cómo estás? Y te empieza a platicar sus problemas Y a veces uno sale diciendo Ni le hubiera preguntado nada ¿Sí o no? Es mejor decirle ánimo Dios está contigo Sonríale Gloria al Señor Sonríale a la vida Y más Si tienes a Cristo en tu corazón Traía un canto en el otro En el otro iPod Muy bonito Que dice Tú Satanás Bien lo sabes Que en las buenas Y en las malas Voy a servir a mi Dios Está buenísimo Pero se quemó Se quemó el aparato Déjenme Déjenme Buscar otro por acá Gloria al Señor Apenas esto Para que se gozaran ustedes Pero aquí traigo otro Amén Aquí traigo otro Muy bonito Yo no sé cuántos se acuerdan Bueno En México se escuchaba mucho esta canción A ver si la encontramos por acá De verdad que este aparato Me está salvando la vida en esta noche Porque No contábamos con ella Pero Gracias a Dios Hay un canto que se llama La llaga podrida A lo mejor nunca lo escuchó Pero es un tema muy sonado en México Que dice Una llaga podrida Era mi vida Y tirada entre la basura Tú me encontraste Si le entiende a esta A esta frase Si Ok Vamos a cantar este tema Para que usted se goce Con otra ranchera más Al estilo mexicano Ok Esto le llamamos nosotros rancheras Para que usted Cuando vaya a México Cánteme una ranchera Aleluya Vamos Aleluya Eso es para que se eche el grifito Aleluya Que se escuche que estamos hoy Alegres en el Señor Aleluya Una llaga podrida Una llaga podrida Era mi vida Y tirada entre la basura Tú me encontraste Y allí extendiste tu mano Y me levantaste Para curar Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Que malagrade Que malagradecido Fuera yo Si a mi Cristo negare Pero que cobarde Pero que cobarde Fuera yo Si de aquí Me regresará Y estoy A medio camino De la jornada Para llegar Para llegar a Cana ¿Dónde será Mi morada? Les aplauso a Cristo ¿Dónde están los guerreros De Cristo aquí? Los valientes Que van hacia Cana Que no se van a quedar En el desierto Aleluya Vamos hacia Cana Recuérdelo Perdona Señor Jesucristo Tu y desobediente Y quisiera expresar Cantando Lo que mi alma siente Quiero gritar Que sanas A toda la gente Que has transformado Mi vida Y que ahora soy Diferente Que malagradecido Fuera yo Fuera yo Si a mi Cristo Negare Pero que cobarde Fuera yo Pero que cobarde Si de aquí Me regresara Si de aquí Me regresara Y estoy A medio camino De la jornada Para llegar a Cana Donde será Donde será Mi morada Una llaga Podrida Era mi vida Amén 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 Ahora compártale este mensaje A que está al lado tuyo No te vas a quedar en el desierto Recuérdale Porque algunos piensan Que nacieron en el desierto Y se van a morir En el desierto Si o no Algunos tienen esa mentalidad El cristiano dice Nací para sufrir Que sufrimiento Que tremendo va Y si sufrimos Cuantos no han sufrido aquí Cuantos no Incluso hoy Algunos están pasando Por el desierto Que hasta en la cara Se les nota Amén Estamos pasando Por dificultades Algunos están preocupados Por los dólares Algunos están preocupados Por el departamento Donde viven Algunos están preocupados Donde me voy a ir ahora Cuando Dios te dice Ya tengo todo preparado Todo listo para ti A veces Dios nos cambia De lugar Porque el quiere algo mejor Y usted se quiere quedar ahí Que tremendo ¿Verdad? ¿Alguien captó el mensaje hoy? Si Dios te está cambiando Es por algo Si te están corriendo Del trabajo Dale gracias a Dios Amén A lo mejor Dios Te quiere dar algo mejor Y tú preocupado Yo he escuchado Muchos testimonios De que Antes Antes Un testimonio De la esposa De una hermana Que se llama Pati Patricia La hermana Que predica Dice Dice él Que antes Barría ahí Una oficina Y no era nadie Y de pronto El señor Lo sube De puesto Lo sube En la oficina Del mero jefe Ahí de almacén Lo ponen como manager Y ahorita Quien sabe Dice que hasta Lo van a otra vez A sentar De puesto Lo van a subir más Empezó desde abajo Dios es así Dios permite Los desiertos Por algo Hace dos años Atrás Estuve muy enfermo Y no lo he compartido Desde que llegué El hermano Hilario No lo sabe Pero estuve enfermo Incluso me dio neumonía Si conocen aquí Que es la neumonía Los pulmones Dejan de funcionar Y empieza uno A convulsionarse Uno no puede respirar Los médicos Me dijeron Vete preparándote Porque si eres cantante Pues a ver ¿Cómo le haces? Porque no volverás A cantar Tus pulmones Van a quedar desechos Van a quedar Con muchos problemas Para respirar Y mira yo Nosotros no podemos Ayudarte La ciencia No puede ayudarte Pero tú conoces Al que tú le cantas Te puede ayudar Aquí estamos Alabando a Dios Amén Pero Sufrí Lloré También nosotros Lloramos Amén También los pastores Lloran También los que Los líderes Aquí lloran Sufren Pasamos pruebas Luchas Pero Dios nos sostiene Con poder Cuando uno está En Cristo Uno tiene la plena Confianza De que Canaán está tan cerca Amén Que es el lugar Donde fluye leche y miel Está tan cerca Tu bendición Está cerca Amén Abre tus ojos Dígale al que está Al lado tuyo Ya despierta Sal de tu desierto Amén Y entre esas tierras Donde fluye leche y miel Dígale te quiero ver Gozoso Te quiero ver alegre Te quiero ver bendecido Te quiero ver fructífero Dígale Amén Recuerda que en el desierto No se puede producir frutos No se puede hacer nada Más que Decirle a Dios Ayúdame Pero ya en tierras De Canaán Es el lugar Donde uno puede reproducirse Es el lugar De la productividad Es el lugar De crecer Es el lugar De reverdecerse Es el lugar De tomar fuerzas Este es el mejor Tiempo de la iglesia Veo una iglesia Diferente No los conocía antes Pero veo una iglesia Que empieza a dar frutos Veo una iglesia Que va a crecer más Veo una iglesia Cambiándose de lugar No se Viene lo mejor Amén Pero hay que empezar A pisar tierras De Canaán Amén Olvídese del desierto Ya pasó Pasó Yo de verdad Cinco meses Estuve en cama Llorando Diciéndole a Dios Que va a pasar conmigo Lo que más me gusta a mi Es alabar a Dios Y parte de ello Yo represento mucho A mi nación A mi país mexicana Con la música mexicana Me invitan mucho A salir en diferentes áreas Y yo le decía a Dios Señor ¿Qué va a pasar? Y como que hay una voz Que me decía No te preocupes Si te llevo Levanto a otro Que palabra tan Confortante En esos momentos De desierto No te preocupes No te preocupes Que levanto otro Así Amén Es que a veces En esos tiempos Desiérticos Pensamos incluso Que somos tan importantes Amén Y Dios Dios nos hace ver Que no somos nada Amén Que le gusta La humildad De verdad Que Algo Algo sorprendente Puedo ver En muchos siervos De Dios Que Dios Los ha humillado Dios ha tratado Con ellos Poderosamente Y Dios Los ha vuelto A levantar Porque Dios Quiere que seamos Sensibles a su espíritu Humildes a su voz Si tú estás Trabajando en la obra De Dios Hazlo con sencillez Hazlo con humildad No presumas Dígale al que está Al lado tuyo No presumas Amén Porque recuerda Que el altivo Lo ve de lejos El que se humilla Dios se acerca A él Amén Está captando El mensaje Esta noche ¿Quiere una más? ¿Quiere una más? Gloria a Dios Vamos a cantar Una más entonces Porque Más bien Vamos a ver Si hay otra por acá Les voy a cantar Un canto cubano ¿No hay cubanos aquí? Ok Los cubanos Se quedaron allá Allá en su casa hoy Amén Pero Pero bueno Aquí hay un canto Que se llama El cristiano Escuche bien El cristiano yoyo ¿Cuántos conocen El yoyo? Su y vaca Ok Vamos con el cristiano yoyo Dice así Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Hay una clase de cristianos Que su marca emocional Que si no le dan la mano Él es cruel y desarmado Y otra vez se le da igual Son aquellos que Santiago Le se amonta del mar Que pa' donde sopla el viento Ellos se matan corriendo Sin saber a dónde van ¿Quiénes son? Es el cristiano yoyo Es el cristiano yoyo Unas veces está acá arriba Y otras veces está acá abajo Eso depende del día Es el cristiano Es el cristiano Unas veces está en victoria Y otras veces en derrota Como amanezca ese día Esa clase de cristianos Es la que fabrica en la arena Levanta al cielo las manos Bendiciendo al soberano Cuando las cosas van bien Es aquel que te promete Ir contigo hasta la muerte Ir contigo hasta la muerte Pero si cambia su suerte Y si el viento sopla fuerte Si te ve fin que no verte ¿Quiénes son? Es el cristiano Es el cristiano Unas veces está acá arriba Y otras veces está acá abajo Eso depende del día Es el cristiano Es el cristiano Unas veces está en victoria Y otras veces en derrota Como haya llegado ese viernes Esta ya me cansó Verdad que no llegaron los yoyos hoy A ver los cristianos en victoria Gozosos en el Señor Porque aquí no hay cristianos yoyos Amén Vamos Vamos mi hermano Es quien escucha un mensaje Y publica adiós me habló Levanta al cielo las manos Bendiciendo al soberano Cuando las cosas van bien Es el que era su casa Ahí él espera la prueba Y al instante se le olvida La bendición recibida Y el infierno lo atormenta Es el cristiano Es el cristiano Unas veces está acá arriba Y otras veces está acá abajo Eso depende del día Es el cristiano Es el cristiano Unas veces está en victoria Y otras veces en derrota Como amanezca ese día Oye mi hermano Esto sucedió en Cuba Ustedes saben que allá Casi les ha complicado mucho la palabra Y pasó que unos hermanitos por ahí Estaban en el sube y baja Y Dios los llamó un día Y los puso quietos en el Señor Así que No esperen que Dios le hable esta noche Mejor diga conmigo Yo no soy un cristiano Yo no soy un cristiano Unas veces está acá arriba Y otras veces está acá abajo Eso depende del día Yo no soy un cristiano Yo no soy un cristiano Unas veces tan victoria y otras veces en derrota Como amanezca ese día A ver, dígaselo a los hermanos Yo no soy un cristiano Yo no soy un cristiano Unas veces tan arriba y otras veces tan abajo Eso depende del día Yo no soy un cristiano Yo no soy un cristiano Yo no soy un cristiano Amén Que gozo mi hermano, alabar al Señor Ya no soy un cristiano Ya no soy un cristiano yo yo Como afecta ese yo yo, verdad Como nos hace subir y como nos hace bajar Mejor hay que estar estables Dios quiere estabilidad Estamos en el tiempo de la estabilidad En el tiempo de la firmeza No me diga que aquí no hay palabra Aquí hay palabra hasta de sobra Me gustó mucho como la hermana estaba hoy compartiendo la enseñanza Y veo que muy pocos llegan a la enseñanza Que triste Llegamos más al servicio Y llegamos incluso Ya no seas un cristiano yo yo Ya no seas un cristiano yo yo A ver, cánteselo a su hermano que está al lado tuyo Ya no seas un cristiano yo yo Ya no seas un cristiano yo yo Unas veces llegas temprano y otro día llegas tarde Que tremendo y hoyos Hay hoyos en todas partes Sabe Dele más interés a la palabra de Dios A la enseñanza Es bonito, me gusta mucho cantar pero Hoy estamos en un tiempo Yo creo que de adestramiento de la palabra de Dios Hay tanta palabra que si usted aprovecha Usted capta todo, recibe todo Te entrenas, te fortaleces Te edificas en el Señor poderosamente Y hoy estamos en tiempos de esa fuerza Del poder de la palabra del Señor Entonces yo creo que hoy es una buena oportunidad Aproveche todos los tiempos que Dios le está dando Aproveche el tiempo de la iglesia Aproveche el tiempo que permaneces aquí No eches en saco roto nada Capta todo, recibe todo Y es más dígale al que está al lado tuyo No te distraigas He visto mucha distracción Últimamente Tengo 15 días aquí Y he visitado no sé como 15, 20 iglesias Y hay mucha distracción Mucha distracción Entonces es muy triste eso Y no estoy diciendo con esto que te vas al infierno No Pero no captas todo Es como cuando vas a comer te distraes Que tremendo ¿no? ¿Quién se distrae para comer? ¿Quién dijo? Ay dejé la comida y ya estoy trabajando ¿Sí? Nadie se distrae Todos Todos Cuando vamos a comer Nos concentramos 100% ¿Quién le gusta comer? Aleluya ¿Quién ya tiene hambre? Sabe así es la palabra de Dios Así debemos de ser con la palabra de Dios Cuando vengas a la casa de Dios Haga de cuenta que vas a entrar en el mejor restaurante de New York Que vas a disfrutar el mejor buffet Que vas a disfrutar el mejor buffet Que es la palabra de Dios Y estos cantos es para que tú te goces, te deleites en el Señor Yo me voy ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Otra? Aprovechenme hoy porque no vuelvo a venir Amén Vamos a cantar Vamos a cantar otra Gloria al Señor Ya que usted no Ya que usted se está gozando Vamos a cantar otra A ver cuál encontramos por acá Hay una que traigo acá que se llama Viviré este día Esta está buena Aleluya Esto le gusta mucho a los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes hoy? ¿Hay jóvenes aquí? ¿Dónde está la juventud? Siéntase joven hoy ¿Cuántos se sienten de 15 años hoy? A ver si es cierto Saquen todo el voz de pecho hoy Amén El voz de pecho Sáquenlo con todo Vamos a decir Yo, oh, 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 oh Viviré este día A ver una más Yo, oh, oh Oh, 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 oh Viviré este día Eso, mi hermano Ya creo que podemos grabar Gloria a Dios Vamos con ese tema muy bonito Pero con las palmitas Vamos así Yo, oh, 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 oh Viviré este día ¿Cuántos lo están disfrutando? ¿Cuántos lo están disfrutando? ¿Cómo es el grito de Julio? ¿Y el grito mexicano? Nadie sabe lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos Si vas a poder Pero otro día Yo no sé usted Pero yo Oh, 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 oh Viviré este día Disfrutar este día Lo que piensas Es lo que hablas Como hablas Así es Como actúas Como has pensado Como has hablado Como has tratado A los demás Como te han tratado Deja el rencor a un lado Sonríele a la gente No importa qué ha pasado Ya lo que pasó Ya pasó Mañana no ha llegado Lo que tienes Pensa en ello Lo que estás haciendo Abraza a tu familia hoy Dile que los amas Trata al hombre Como a un varón Y a ellas Como a damas Se amablita en paz No mires hacia atrás Yo sé bien Si no intentas Eres capaz Nadie sabe Lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos Si vas a poder Pero otro día Yo no sé usted Pero yo Oh, oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Yo no sé usted Pero yo Oh, oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Si recibes algo Debe estar No te aferres A lo material Todo en esta vida Regresa Y eso es verdad Lo que siembras Vas a cosechar Si alguien te hace daño Perdona Si no estarás Atado A esa persona Tal vez se late bien Y tú con ese rencor Hablemos el idioma Del amor Nadie sabe Lo que mañana va a traer Si vas a estar aquí Si vas a amanecer Si vas a abrir tus ojos Si vas a poder Pero otro día Yo no sé usted Pero yo Oh, oh, oh Oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Yo no sé usted Pero yo Oh, oh, oh Oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Dígale Y es que yo Oh, oh Voy a continuar Yo, oh Voy a perdonar Yo, oh Voy a amar Y eso no me lo van a quitar Pueden quitarme lo que sea Pero mi buena actitud Aquí se queda Pueden quitarme lo que sea Pero el amor de Dios Aquí se queda ¿Cuántos quieren ser embajadores Del amor de Cristo? A ver con las palmas así Pero yo Oh, oh, oh Oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Y es que yo Oh, oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Tiempos de vida para el Señor Amén Aquí no se habla de muerte Se habla de vida Aquí no se habla de amargura De odio, de rencor Se habla de perdonar Así que arroje a la basura Ya muy lejos Amén Todo lo que se llame odio Rencor, amargura Envidia Egoísmo Fuera en el nombre del Señor Y es más Dígale al que está al lado tuyo Terminando este culto Concierto Dígale Te invito a cenar Pero yo Oh, oh, oh Viviré este día Disfrutar este día Amén Así que si está disfrutando este día Es porque Dios quiere hacer algo nuevo Amén Yo me asombro mucho De la gente de esta ciudad Trabajan tanto Trabajan mucho Corren mucho Y casi no duermen No sé cómo le hacen De verdad En 15 días ya me estoy volviendo loco Ya me quiero ir Le digo al Pastor Hilario Ya llévanme al aeropuerto Le digo Ya me voy De verdad Es tremendo Todo 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 Y le voy a contar Lo que me pasó el primer día Fui a una A un lugar donde venden frutas Yo pensé que era igual que México En México agarro y pongo Y armo mi En casa Frutas de diferentes Normalmente te llevas ¿Qué? 15 dólares Con 15 dólares armas Todo un frutal ahí En casa Yo agarré Yo agarré casi No sé cómo le llaman aquí Por kilos O por Por libras Bueno yo agarré casi De todas las libras Que había ahí Cuando me dieron el El costo Casi me desmayo Yo dije Esto no es México Es Nueva York Con razón hay que trabajar Triple De verdad Que nosotros en México Estamos En un lugar Muy bendecido Y no digo que esta ciudad No sea bendecido Simple y sencillamente Que a veces Hay tantas cosas Que nos ocupamos Y descuidamos mucho El área espiritual Vienen tiempos de vida Vienen tiempos de vida Para la iglesia Yo les iba a compartir Una palabra Que está en Ezequiel 37 Y habla de vida Habla de los recursos De los últimos recursos De Dios Que Dios va a levantar En estos tiempos Profeta Ezequiel Le hablaba A quienes A los huesos Secos Y es cierto Que No me diga Que está completo Porque hay un hermano Que me decía Yo ya no aguanto más Trabajo mucho Y gano poco Invierto mucho En la obra del Señor Y no veo el resultado He trabajado mucho Me he entregado Me he apasionado En la obra de Dios Y veo muy poco resultado Mi familia destrozada Mi esposa me dejó Mis hijos Están en otras áreas Y vivo solo Dejé el pastorado Me decía uno El otro me decía Dejé el diaconado El liderazgo en la iglesia Porque no me convenía Estar ahí Por tal motivo Me abandonó mi familia Porque no había recursos Y tantas historias Como esa En 15 días Yo he escuchado Muchas historias Que de verdad Que todas las noches Me pongo a orar Por New York Por las iglesias Por los hermanos Por la gente que he conocido La misma historia De siempre Y yo digo No será que estamos En el valle De los huesos secos Que es necesario Que nuevamente Encontremos vida No importa De donde hayas llegado No importa De donde hayas venido Yo sé que Por ejemplo El mexicano El sueño del mexicano Es llegar a Estados Unidos Donde hay dólares Y yo con estos Tiempos que he vivido Aquí les voy a decir Mejor ya no vayan No intenten cruzar Quédense trabajando aquí Trabajen aquí Que también Se puede lograr Hacer muchas cosas aquí Cuando uno Es fiel a Dios La fidelidad A Dios Va en todas partes Con sus hijos Si tú le eres fiel A Dios Donde quiera El Señor Te va a dar vida Te va a dar tiempo Va a mover los tiempos Para ti en especial Abrirá los cielos Para ti en especial Abrirá las puertas Para ti en especial De hecho creo que Estás en el mejor lugar Porque este se llama Cielos abiertos Llegaste en el mejor lugar Entonces Ezequiel ve Ese valle de los huesos secos En Ezequiel 37 Ahí está toda la historia Ve la situación Difícil Complicada Lleno de Muerte Totalmente La Biblia dice Que los huesos Estaban asoladas No había incluso Vida en ellos Donde quedó El pueblo de Israel Donde quedó La niña De los ojos de Dios Donde quedó El pueblo santo De Dios Donde quedaron Los profetas De Dios Los ministerios Los pastores Los evangelistas Los apóstoles Los maestros Donde habían quedado La Biblia dice Que la esperanza De ellos Había perecido No había más Que hacer Cuanta gente No habla hoy De desánimo Por eso les canté Ha pegado mucho Aquí el canto De ánimo Les ha gustado mucho De hecho Lo tiene que pedir Y ya está en Radiovisión cristiana Radiovisión cristiana Cuando se sienta Así un poco desanimado Pide el canto De Carlos Núñez Ánimo Quiero escuchar A Carlos Núñez Ahí se lo van a poner Pero hay que pedirlo Porque eso es así Pero Dios en estos tiempos Se está fijando En la gran necesidad De su pueblo Está fijándose En la necesidad De esta ciudad Está fijándose En la necesidad De su iglesia Es el tiempo De que la iglesia Recobre vida No estamos muertos Amén De hecho Hay una canción Que se canta mucho En México Que dice No estaba muerto Andaba de parranda Así que Hay cristianos Que han andado Mucho de parranda Que se han hecho El muertito Que eso es otra cosa Amén Que porque no quieren Tomar responsabilidades En la iglesia Porque ya no quieren Trabajar Porque ya no quieren Realizar sus sueños Pero el Espíritu de Dios Nos habla hoy Que dice Que va a traer vida No se va a volver A despertar ¿Cuántos creen Que los ministerios Van a despertar En esta iglesia? ¿Cuántos creen Que hay ministerios Ahí Que van a ser Resucitados? Con más fuerzas Con más entrega Con más pasión Hasta cantante ranchero Van a tener aquí Amén Si o no Hay ministerios Que están ahí Que están en el montón De huesos secos Que ya no quieren Hacer nada Pero algo me dice El Espíritu hoy Que Dios Le va a traer vida Nuevamente Que no estás muerto Escuche bien Mujer Varón de Dios No estás muerto Dios está obrando En tu vida Dios va a hacer Algo en tu vida Tu matrimonio No está muerto Tu familia No está muerta Tu trabajo No está muerto Como lo estás viendo Tu negocio No está muerto Como lo estás viendo Hay vida ahí Si hay un enfermo Hoy Dios te dice Hoy No va a pasar nada Yo te voy a sanar Como Carlos Núñez Lo sané Los médicos Le dijeron No volverás a cantar Con esa neumonía Y mire Canto hasta mejor Amén Yo quiero que se ponga De pie un momento No sé si tengas ahí Algo está pasando aquí Amén Dios está aquí Él está dispuesto Para levantarnos Dice que cuando Ezequiel vio esto En visión Empezó a ver Al pueblo de Israel Nuevamente Recobrando Cada hueso Con su hueso Se juntó Cada tendón Se juntó Y lo bonito De todo Es que Dios Hace las cosas Tan perfectas Que Dios Unió A cada cuerpo Yo creo que Si alguien Se llamaba Juan Pedro Santiago Daniel Pues Aunque sus huesos Estaban en otra parte El Espíritu de Dios Se lo trajo otra vez Que Dios nos está diciendo Con esto De que si tu familia Está lejos de ti Dios lo vuelve a traer otra vez Si tus hijos te han abandonado Dios te los devuelve otra vez Amén Si algo el diablo te quitó Te lo tiene que Hay una cantante por ahí Que dice Te lo va Te lo va a devolver Hasta con Con intereses Como la ve Dios te lo va a devolver Porque ese Ese lugar No es la de los hijos de Dios No es La del pueblo de Dios El lugar del pueblo de Dios Es donde hay vida Es donde hay soplo de vida Es donde el Espíritu de Dios Aleluya Obra de una manera especial Es donde el Espíritu de Dios Trabaja Es donde el Espíritu de Dios Fortalece Es donde el Espíritu de Dios Al escuchar este canto Levanta tus manos Cierra tus ojos Dame unos minutos Ya nos vamos Dame unos minutos Despierta ese Espíritu muerto Despierta ese Espíritu muerto En el nombre de Jesús Levántate ahora Y deja que el Espíritu de Dios Sopla en tu vida Sopla en tu vida Sopla en tu vida En el nombre de Jesús Sopla en tu vida En el nombre de Jesús Deja que el Espíritu de Dios Sopla en tu vida Deja que el Espíritu de Dios Sopla en tu casa Si tienes problemas en tu casa Deja que Él entre ahora Deja que ese espíritu de muerte se vaya Todos hoy en este mes Hablan del Halloween Todos en este mes que viene Van a hablar de muerte Pero dice el Señor Tú vas a hablar de vida Tú vas a hablar de vida Tú vas a comenzar a hablar de vida En el nombre de Jesús Has llorado Hay gente aquí que ha llorado Hay gente aquí que ha sufrido Hay gente aquí que está Con la esperanza por los suelos Hay gente aquí que se ha desactivado Ya no siente más Hoy el Espíritu de Dios te dice Soplo vida en ti Hoy te lleno Hoy te levanto Hoy te fortalezco Hoy te fortalezco Hoy hago nuevas cosas En el nombre de Jesús Cree en el Señor Cree en el Señor Cree en el Señor Cree en el Señor Recibe tu milagro en esta noche Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Ahí en tu debilidad Ahí en tu debilidad Dios está glorificando Ahí en tu debilidad Dios está glorificando esta noche Ahí en ese problema Dios se va a glorificar esta noche Ahí en esa enfermedad Dios se va a glorificar esta noche Oh, siento el Espíritu de Dios Hay un Espíritu de vida soplando en ti Porque no estás muerto El diablo te ha hecho creer que todo se acabó El diablo te hizo creer que todo se acabó No, el Espíritu de Dios te dice hoy He aquí yo soplo vida en ti He aquí yo soplo vida en ti Oh, recibe esa vida Recibe esa vida Recibe esa vida Recibe nuevas fuerzas Nuevos tiempos Nuevos aires Dios te llevará en grandes dimensiones Él te levanta esta noche Deja a Él tus cargas Deja en las manos de Dios tus cargas Ahora dile Señor Siento tu Espíritu Siento tu presencia Siento tu presencia Siento esa vida Hoy me levanto Hoy me levanto Hoy me levanto Ya no estaré En el valle de los huesos secos Hoy me levanto Por fe empiezas a declararlo Por fe empiezas a declararlo Hoy me levanto Me levanto Me levanto Con tus manos en alguien Con tus manos en alguien Ahí con el hermano que está al lado tuyo Ora por él Dile Señor levanta mi hermano Levanta mi hermano Levántalo Levántalo ahora Levántalo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ora, ora, ora por tu hermano Clama Dios por tu hermano Dile Señor Pócalo, 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 levántalo, 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 levántalo en el nombre de Jesús Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas En el nombre de Jesús Nuevas fuerzas Soplo de vida Soplo de vida Soplo de vida Ahora Soplo de vida Ahora Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo espíritu de muerte se va de este lugar Todo espíritu de muerte se va de este lugar Todo espíritu de miseria Espíritu de pobreza Espíritu de esclavitud En el nombre de Jesús es roto Declaramos vida Vida en tu familia Vida en tu matrimonio Vida en la vida de tus hijos Vida en tu trabajo Vida en tu negocio Nunca más miseria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Empieza a darle gracias a Dios Levanta tus manos Dile Señor gracias Gracias por ese espíritu de vida Ministerio se levanta nuevamente Ministerios que estaban muertos Se levanta nuevamente Ahora en el nombre de Jesús Esta iglesia necesita ministerios Esta iglesia necesita ministerios Esos ministerios escondidos Saldrán nuevamente Hoy son resucitados por el poder de Jesucristo En el nombre de Jesús Te alabo Señor Te alabo espíritu de Dios Tú eres bueno Tú eres grande Señor Alabado sea tu nombre Gracias Señor Gracias Señor Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Y viviréis En el nombre de Jesús Recibe esa palabra Recibe la en el nombre de Jesús Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios Aplausos 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 Aplausos